Estamos inaugurando el puente de la calle Planes, es un puente sobre el arroyo Soto, en William Morris, en la entrada del barrio San Damián, una deuda enorme de muchos años con los vecinos, un puente vehicular pero también peatonal, los puentes peatonales que tiene este arroyo en el barrio San Damián son muy precarios y bueno, esto tiene que ver con las horas que se merecen los vecinos en estos barrios que durante muchísimos años el Estado Municipal olvidó, nosotros estábamos presentes inaugurándolo, la verdad es que compartimos con los vecinos la alegría de la recuperación, no solamente del barrio y de la conexión desde el punto de vista de la infraestructura sino de la recuperación del espacio público, esto sirve para interconectar los barrios, esto sirve fundamentalmente para cumplir con esos compromisos que nosotros asumimos durante algún tiempo con estos vecinos que tiene que ver con la transitabilidad, que tiene que ver con la conexión, que tiene que ver claramente con que los pibes puedan ir al colegio y puedan cruzar por un puente como corresponde, porque la verdad es que por donde venían cruzando y los puentes que interconectan el arroyo son de pésima calidad, así que bueno, muy contentos por estar aquí compartiendo siempre en la calle con los vecinos este tipo de obras. Hay como un cambio de paradigma respecto de la importancia que tiene para todos nosotros, intendentes nuevos, la periferia y cómo arrancamos desde la periferia hacia los centros. Obviamente sin olvidar aquellos vecinos que son tal vez los que hacen el mayor aporte en cuanto a sus emolumentos respecto del municipio, pagando sus tasas y demás, pero estos barrios tienen que ver con una inclusión y nunca mejor utilizada la frase de tendiendo puentes, lo que hizo en esta obra de ingeniería que tiene su complejidad, va a unir a dos barrios que seguramente viendo los puentes antiguos uno se imagina muchas desgracias, muchos accidentes y bueno, evitar esa situación para el barrio y ir apuntándole al sol, que hoy nos acompaña, gracias a Dios. Así que bueno, felicitarlo a Juan y veo muchas similitudes entre Merlo y Hurlingan en estos barrios, así que compartimos la misma preocupación.